En esta oportunidad vamos a ver pasajes de las movilizaciones de las seis ferraciones del trópico de Cochabamba en este segundo día de marcha. Evo Morales lidera la marcha del día de hoy. También están denunciando, están denunciando que en este sector de Achica el gobierno estaría preparando una emboscada. El senador Andrónico Rodríguez denunció que a pesar del intento de frenar esta marcha, el pueblo sigue firme, el pueblo hoy se moviliza ante la crisis económica, la falta de combustible. El senador Leonardo Loza denunció, funcionarios intentaron detener esta multitudinaria marcha. Vamos a escuchar pasajes de esta nota. Gracias audiencia, seguimos nosotros con más de esta importante transmisión que estamos llevando adelante a través de los medios de comunicación de la región del trópico de Cochabamba. Darío Soberanía, Darío Causachuncoca y entre otros medios de comunicación quienes se van asomando la segunda jornada de la gran marcha pacífica que se desarrolla desde Pan Duro. En esta oportunidad el hermano Evo Morales Aima, como ejecutivo de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, acompaña también a su organización. Las organizaciones de las seis federaciones están presentes en esta oportunidad. Nosotros vamos a conversar con las organizaciones sociales. El compañero Eulogio Franco, que también acompaña como federación trópico. Hermano Eulogio, lo importante se está desarrollando esta segunda jornada de la marcha pacífica. Así es, muy buenos días a todos los hermanos que están escuchando en el trópico como también en el país. Es cierto, es nuestro segundo día de jornada de marcha que hemos partido esta mañana desde Pan Duro hacia La Ochaca. Bueno, pues hay una fuerza y unidad por parte de todas las organizaciones sociales del país, principalmente del trópico de Cochabamba. Aquí estamos, todos los dirigentes, todos los ejecutivos y ejecutivas de las seis federaciones. Bueno, pues para nosotros ha sido un momento muy importante esta jornada, pese a que el día de ayer hemos tenido una intervención por parte del gobierno central, del gobierno traidor Lucho Arce, donde nos intervinieron a través de sus policías como también funcionarios públicos. Pese a eso estamos acá con más fuerza, con más unidad y siguen sumándose las organizaciones sociales del país con esta intervención, hay ese rincón, hay parte del gobierno. Pero sin embargo también, bueno, las organizaciones sociales hemos estado preparadas para esto, pero ahora con toda esa situación, bueno, pues vamos a prevenir toda esta situación. Sin embargo, no tenemos ningún miedo. Hemos pasado momentos difíciles en los años 90, en los años 2000, 2001, 2004. Bueno, pues hoy vamos a prevenir toda esta situación. Creo que este gobierno de Lucho Arce se ha unido con la derecha boliviana, la derecha internacional. Pese a eso, bueno, pues estamos preparados, vamos a seguir con más fuerza hasta llegar a la ciudad de La Paz. Gracias, hemos tenido también las palabras del compañero Eulogio Franco, secretario general de la Federación Trópico. El hermano Evo Morales Aima va acompañando esta importante marcha junto a las seis federaciones del Trópico de Cochabamba. Estamos junto con los compañeros quienes también estamos haciendo un equipo de transmisión para todos los medios de la región del Trópico de Cochabamba. José Luis, estamos para todo el país a través de las redes sociales, Radio TV Soberanía en vivo una vez más para demostrar que el pueblo mismo está presente en esta gran movilización con sus organizaciones sociales. Les hablaremos con nuestros dirigentes de la plana mayor, el pacto de unidad del pueblo que desde muy temprano partimos desde la región de Panduro con destino a la Huachaca. Dirigentes de organizaciones sociales que también son parte de esta importante movilización y marcha. Ejecutivo de la Federación Centrales Unidas que también está junto a nosotros, hermano Vicente. Irmán Vicente junto a nuestro pueblo, junto a las organizaciones sociales en este segundo día de la gran marcha nacional. Así es, segundo día desde Panduro, por supuesto ya esta marcha a nivel nacional a través de nuestro comandante. Ya iniciamos, hoy nos toca llegar a la Huachaca y ahí descansamos pasado de la misma forma. Pero también queremos denunciar el séptimo, no perdón, el séptimo día nos están esperando con una instrucción del gobierno de que en Achica nos van a arremeter a todo con todos los funcionarios de la Copa y también a todos nuestros hermanos y hermanos. Queremos decirles que esta marcha es pacífica. Nosotros no hemos hecho nada, pero queremos decirle al gobierno, ayer los ministros estaban asustados en la noche, no sabían que eran desesperados. Los ministros no saben organizar ni siquiera a sus funcionales públicos, ni siquiera el gobierno sabe organizar a sus ministros. Eso le pasa, por supuesto, por querer atentar a la marcha pacífica que hoy tenemos como segundo día. Gracias. Reiteramos, el Pueblo Unido en esta ocasión, hermano presidente de la Cámara de Saludores, ejecutivo de la federación también presente en esta gran marcha del pueblo. Así es, aquí con las seis federaciones del trópico de Cochabamba, a pesar de intentos de paralización de la marcha, a pesar del frío, de las inclinaciones del tiempo, con mucha fortaleza las compañeras y compañeros continúan, y la marcha sigue para adelante, marcha por la vida, marcha, por supuesto, para salvar nuestro país. Y saludamos definitivamente ese compromiso y esa convicción y esa fortaleza que tienen nuestros hermanos, a pesar de tantos intentos de paralización del frío, sigue para adelante la marcha. Muchas gracias. ¿Qué opinión le merece la declaración de autoridades de gobierno que indican que esta es una marcha de Evo? Bueno, ya de hace mucho tiempo vienen estigmatizando los anuncios de movilizaciones de esta manera, y no es para menos estas declaraciones de muchos ministros que devalúan, que estigmatizan de manera muy negativa, que están prácticamente cuestionando y observando de la peor manera la marcha por el pueblo, que es prácticamente una marcha de integración de todo el país, de todos los departamentos, no es una marcha política por cuestiones particulares o personales. Por tanto, no me parece correcto que autoridades de esa manera se pronuncien a la marcha del pueblo. Los hechos demuestran lo contrario. Distintos departamentos, regiones, obreros, transportistas, se suman día a día a esta gran movilización del pueblo. Así es, así es, sectores sociales, más allá de las organizaciones matrices, editoriales de Bolivia, sectores sociales urbanos, incluso hay algunos sectores que están sumándose, que anteriormente estaban en duda o cuestionando, ahora pues están con mucha firmeza y los comunarios, a cada paso por las comunidades y municipios, se reciben con tanto aprecio y cariño, y es algo que sorprende definitivamente en esta marcha tan importante para el pueblo boliviano. La crisis económica sigue golpeando a Bolivia, no hay combustible, la casta familiar subió bastante y es por eso que el pueblo se suma a esta movilización. Precisamente es por ello, ¿no? Por ello que la población ha generado muchísima molestia en torno a la falta de carburantes, por la crisis económica, que se está movilizando por ello mismo, ¿no? Gracias, ahí está la palabra de las organizaciones sociales, aprovechamos también de hablar en el idioma quechua, nuestras hermanas y hermanos que están presentes, Leonardo Loza también presente en esta ocasión. Leonardo, segundo día, con mucha fuerza, fortaleza, a pesar de tener que se pidió ayer por funcionarios y equipos de choque. Bueno, el pueblo está de pie, el pueblo está movilizado, el pueblo está en marcha, no vamos a tener ningún miedo a ninguna amenaza de la derecha, particularmente de este gobierno. Ayer nos han enviado funcionarios públicos, policías de civiles, algunos, no sé, serán mineros, pero eran mayoría trabajadores de distintos ministerios del Estado, y ahora ellos intentan victimizarse. Esta marcha no tiene pacífica, así como en muchas ocasiones hemos marchado, ahora también de manera pacífica para, por supuesto, reclamar a este gobierno nuestros derechos que hoy en día constan. Gracias a la transmisión en vivo, en las redes sociales, en la red de soberanía en vivo, Causacho en coca para todo el país. Y el idioma quechua también para hablar con nuestras hermanas y hermanas dirigentes. Gracias a la transmisión en vivo. 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 Gracias a la transmisión en vivo.